Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogía y efectivamente el PSOE ha sido el que ha conseguido que no salga la ley trans. Como dije hace tiempo que se quería cargar a Pablo Iglesias y así ha ocurrido, está el vídeo en mi canal, nadie podrá decir que no lo advertí, ahora se quiere cargar a Irene Montero, como es normal porque ambos son unas rémoras para el gobierno de Pedro Sánchez, que simplemente los puso ahí para poder obtener sus votos en la investidura. Pero una vez que tiene los votos, ¿para qué quiere que estén estas personas ahí? Irene Montero ha sido la precursora de las dos leyes más estúpidas que yo jamás he leído, la ley de libertades sexuales y la ley trans. Pero no es por nada, es porque entiendo que ella no sabe ni de lo que habla nunca está en un juzgado y entonces eso que está por ejemplo en la ley de libertades sexuales, el consentimiento que ella habla del solo sí es sí, es simplemente una declaración de intenciones, porque jamás, jamás, jamás haría falta esa ley porque está bien claro en el código penal que si la mujer no da su consentimiento se trata de una agresión o abuso sexual. Está clarísimamente determinado, lo único que hace su ley de libertades sexuales es más palabrería en la ley y más dificultad a los jueces a la hora de juzgar. Todos tenemos bien claro que si una mujer no quiere es una agresión sexual, es un abuso sexual dependiendo de lo que ocurra en concreto en la situación. Pero en este caso también, lo de la ley trans y vuelvo a lo mismo, ahora os voy a decir algunas cositas de ella, simplemente muy brevemente unas pinceladas de por qué es tan absurda y no tiene nada que ver con las personas trans porque esto perjudica a las personas trans esta ley, o sea, les perjudica pero profundamente, o sea, cuando ella les pide perdón a todas, todes y todos, lo que está diciendo es una falsedad porque realmente la ley que ella quiere promover, porque dentro de su ignorancia, entiendo, no creo que sea maldad, simplemente ignorancia, cree que las va a beneficiar, entiendo, cuando lo que les iba a hacer es perjudicar tremendamente porque esta ley, que ahora os voy a decir unas pinceladas, que tiene cosas también muy malas pero una de las que me parecen que son totalmente absurdas, es la autodeterminación sexual por la mera declaración de voluntad, es decir, yo lo he dicho muchas veces aquí, yo me declaro mujer, lesbiana, sí, sí, soy mujer pero lesbiana porque me gustan las mujeres, entonces resulta que yo ya sería una mujer con lo cual tampoco me podrían aplicar las leyes de género y además todo el mundo tendría que reconocerme como mujer con todos los beneficios que yo supusiera desde una competición deportiva hasta unas oposiciones, entonces esto realmente lo que perjudica es a las personas trans, las personas trans tendrían que darse cuenta de que esta ley es lo más perjudicial para ellas que les podría ocurrir y Irene Montero es su mayor enemigo porque está haciendo una ley que les perjudica claramente porque todos los hombres podríamos declararnos mujeres con nuestra simple declaración de voluntad. Y como digo ahora mismo os voy a dar unas pinceladas, algunas cosas me parecen bastante tremendas sobre todo lo referente a menores, pero bueno, lo que está claro es que el gobierno se quiere cargar a Irene Montero y le ha dinamitado su ley trans. Esta de Irene Montero, y recuerdo antes de entrar con el otro, que el 8 de marzo del año pasado, justo antes de la declaración del primer estado de alarma, con todas aquellas manifestaciones masivas que se permitieron y cuatro días después nos metieron en el estado de alarma, ella prometió que se aprobaba, tenía que sacar su proyecto de ley de libertades sexuales, sobre todo de ley de libertades sexuales que se le llenaba la boca, aunque no sabía ni cómo era la definición de consentimiento, porque salió en un programa de televisión, se lo preguntaron y no sabía ni qué decir, porque no lo sabía, no, que eso lo sigue, sí. Bueno, pues son actitudes exteriores libremente manifestadas, inequívocas, no sabía, porque no sabe ni lo que está legislando. Bueno, pues esta persona, que el 8 de marzo, sacó su proyecto de ley, hemos pasado año y pico y eso sigue ahí, 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 arrinconado, porque no pasa ningún filtro y es normal, simplemente va a base de soflamas. Es la peor ministra, la peor ministra que ha habido desde el 78, la peor ministra, porque simplemente, simplemente lo que hace son soflamas, soflamas, himnos y poco más, y agitar banderitas. Y bueno, por supuesto, ahora ya sabéis que está investigada, ¿no? Y usted en el procedimiento de neurona, y bueno, ahora se está investigando a Inher Montero por pagar con dinero público o del partido a la niñera. Pero bueno, eso es otro tema de lo cual ya hablaremos, ya hablaremos. Os voy a comentar cuatro cositas. De esta ley trans, cuatro cositas, y luego nos despedimos del vídeo. Creo que os va a interesar bastante lo que os voy a comentar de esta ley trans. Bueno, esta ley trans dice que toda persona tiene derecho a reconocimiento de su identidad sexual y expresión de género libremente determinado en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Y luego está el tema, como os digo, de la libre autodeterminación sexual, sin más, que era el artículo 7, decía que toda persona de nacionalidad española cuya identidad sexual y o de género, os dejo abajo el enlace, a esto que se pensaba aprobar y que no se ha aprobado, por lo menos para que sepáis lo que era. Pues bueno, que toda persona cuya identidad sexual y o de género no coincida con el sexo que figura en el registro podrá promover, ante el registro, mediante expediente gubernativo, la rectificación relativa al sexo y o cambio de nombre. Y esto es lo que es relevante. El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho de las personas trans a hacer uso de tales medios. Que a alguien se le reconozca el sexo que decida que tiene simplemente por el mero hecho de manifestarlo, pues como digo, es un peligro, sobre todo para las personas trans. Y esto, pues bueno, sería un desbarajuste en una sociedad en la cual cada uno puede decir que tiene el género que quiere, que quiere autodeterminarse sin necesidad de nada. Yo me puedo autodeterminar, como digo, mujer lesbiana y ya está. De todas maneras, hay legislaciones autonómicas donde esto se regula diferente. O sea, que esto también tiene su propia regulación autonómica que habría que estudiar en cada autonomía donde no es exactamente igual. Bueno, queda claro que se quiere quitar el Partido Socialista tanto a Pablo Iglesias, y ya lo advertí hace meses y me decía, no, haces clickbait, haces clickbait. Mucho clickbait, pero acerté hasta en el mes. Y ahora se quieren quitar a Irene Montero. Lo que es que Irene Montero, a diferencia de Pablo Iglesias, se va a querer aferrar al ministerio como gato panza arriba. Entonces veremos lo que hace Pedro Sánchez. Si hace una remodelación de ministerios, porque ahora no va a declarar unas elecciones anticipadas, porque está viendo que el Partido Popular ahora mismo está por encima en las encuestas, después del efecto Ayuso, y por tanto puede que haga una remodelación de ministerios, con lo cual la puede quitar simplemente. Irene Montero es un problema, un grano en el culo para Pedro Sánchez, como lo era Pablo Iglesias. Simplemente es eso. Con dos leyes, vino a traer dos leyes, que no va a sacar ninguna, eso es todo lo que ha conseguido Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, dar subvenciones a chiringuitos, enchufar a mogollón de amigas, amigos y amigues, malgastar nuestro dinero, un grandísimo presupuesto, para que las dos leyes que había prometido que iba a sacar no salgan adelante ninguna de las dos. Ese es el resultado del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Simplemente soflamas, crear enfrentamiento entre hombres y mujeres y no hacer nada en realidad mejor de lo que había antes. Nada de nada. Y cada vez que sale en público es hacer el ridículo, simplemente el ridículo, porque no sabe de lo que habla y entonces al final lo único que está consiguiendo es crear problemas entre las personas. Bueno, compañeros, para todos los que os queríais haber autodeterminado mujer lesbiana, como yo en su día dije, en plan irónico por supuesto, pero como posibilidad para que nos diéramos cuenta de lo absolutamente absurda que era esta ley, pues no vais a poder hacerlo, en principio no vais a poder hacerlo, así que seguiremos siendo hombres, los que somos hombres, mujeres, las que son mujeres y los que se quieran cambiar de sexo, transexuales se podrán cambiar de sexo, pero como es lógico, pues bueno, tendrán que acreditar de alguna manera que realmente es algo que quieren ellos hacer porque es real y verdadero y no que simplemente es una coña, un beneficio que se quiere obtener del cambio de sexo, etcétera, 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 que son garantías para las personas transexuales, son meramente garantías para las personas transexuales, no es otra cosa que no engañe Irene Montero a las personas transexuales porque lo que se está ofreciendo son garantías cuando se exigen requisitos a las personas que se quieren cambiar de sexo, eso es garantizarles que otras personas que realmente no son transexuales ni realmente quieren modificar su sexo no puedan obtener beneficios de una ley como esta, eso es lo que está ocurriendo. Y por eso Irene Montero, como he dicho, es la peor ministra, la peor ministra de la historia de lo que llaman democracia en España desde 1978, pero eso sí, eso sí, aunque no va a sacar ninguna de las dos leyes que prometió, aunque solamente ha servido su ministerio para chiringuitos y subvenciones y meter amigas, ya ha conseguido lo que quería, ha entrado en el ministerio, ya tiene los beneficios y los privilegios de un ministro y va a tener su pensión de jubilación vitalicia como tienen todos aquellos que han sido ministros. El tema es los privilegios de los políticos, incluso aunque no cumplan nada de lo que han prometido, incluso aunque sean un auténtico fraude y de lo que prometen a sus electores no hagan nada, absolutamente nada, incluso, y ahora pues vuelvo a decir, es que eso de Pablo Iglesias, entro en un ministerio y me voy de espantada en un año y pico, bueno, pues ¿qué es lo que al final significa las promesas que se hacen a los electores? Nada, y esto ocurre, ocurre porque vivimos en un estado de políticos y partidos políticos, aquí no hace falta promesas, no hace falta partidos políticos, aquí hace falta gestores, gestores que elijamos nosotros, por supuesto, que los podamos destituir si lo hacen mal y punto, no hace falta políticos que simplemente son vendehumos, vendehumos que enfrentan a la población, que lo que buscas es enfrentar, izquierda, derecha, enfrentar hombres, mujeres, enfrentar los nacionalistas de un lado con nacionalistas de otro, enfrentar a la población para mantener sus privilegios y así, entre tanto, ellos mantienen unos privilegios que no tiene el resto de la población y que se dotan de ellos porque ellos mismos son los que pueden decidir qué privilegios tienen. Y en España, y repito y termino, no podemos decidir sobre nada, así como en otros países pueden hacer referéndums sobre todo y que la gente decida. Pero vuelvo a lo mismo, llegan al final a ministros, personas sin ningún mérito ni capacidad y por lo tanto pasa lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hacen o quieren promover leyes sin ningún sentido, hacen propuestas, propuestas absolutamente absurdas, son personas sin mérito ni capacidad, pero al final obtienen todos los privilegios meramente por hacer soflamas, ideología y enfrentamiento y conseguir suficientes votos. Con eso ya están arriba y tienen sus privilegios, con no haber conseguido absolutamente nada más que el enfrentamiento social. Y nada más que eso, el enfrentamiento social. Cuando los ciudadanos deberíamos estar todos unidos para exigir nuestros derechos y libertades frente a los políticos, que fueran al final los que nos dirigieran o los que nos gestionaran, personas con mérito y capacidad, que no nos enfrenten, que no nos enfrenten con ideologías. Tendremos que dar ese paso, costará muchísimo, estoy seguro de que va a costar mucho, pero creo que si no es esta generación, la siguiente o la siguiente entenderá que los políticos han sido una lacra, la gran lacra del siglo XX y XXI, una gran lacra que hay que terminar con ella y sustituirla por gestores, gestores con mérito y capacidad, que además nos dejen decidir a nosotros a través de votación. Y por supuesto, después de una educación, mucho mejor que la que hay ahora, para que se decida con conocimiento, porque también hay un problema ahora en la educación, que al final la gente no tiene una buena educación, con lo cual las decisiones que toma pueden ser erróneas y equivocadas. La educación, una buena educación, una buena formación, es la base de una buena sociedad. Y esta sociedad tiene que avanzar hacia todo ello, hacia más democracia, hacia que nos dirijan gestores, personas que sepan de lo que están haciendo y hacia una gran educación de la masa, de la población, que todo el mundo tenga una gran formación y una gran educación. Hacia eso debemos tender y una educación que sea libre de sesgos ideológicos, una educación objetiva, una educación en la cual las personas no tengan que estar sometidas a sesgos ideológicos de ningún tipo, de ningún tipo. Bueno compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo y nos vemos en los siguientes vídeos. Ah, y dadle like, hay que darle like al vídeo.